Muy buenas noches, bienvenidos otra semana más a los servicios informativos de televisión Egin en este lunes 20 de mayo. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Correos Egin en huelga oficial durante tres días consecutivos para denunciar la situación que viven los trabajadores por la mala gestión de la directiva y que influye en el servicio que se da a la ciudadanía. Presentado el cartel del Corpus de este 2024 del autor José Gabriel Barra García llamado Mano Alzada en formato relieve. Nuestra ciudad se prepara para la festividad del Día del Corpus Christi con el tintado de serrín por la Asociación Amigos del Corpus de Egin para poder engalanar nuestras calles con las alfombras. Los vecinos de Mingogil celebraron este fin de semana una comida popular de migas ruleras con motivo de la festividad de San Isidro. Contaron con la visita del consejero de Agricultura y vecino Julián Martínez Lizán. El gimnasio espabila nos abre sus puertas para conocer de primera mano sus instalaciones y lo que ofrecen ya que destacan por los entrenamientos personalizados en un ambiente único. A poco de que comience el verano. Lo vemos en unos instantes. El tercer torneo Pedro Moreno Navarro realiza el sorteo de esta cita deportiva en la ciudad con dos equipos participantes organizados por el club deportivo Egin Promesas. El complejo deportivo Santa Ana acogía la celebración del ascenso del Egin Club de Fútbol tras una temporada redonda con el último partido de la competición aunque hace dos semanas ya eran campeones matemáticamente. Correo Sellín en huelga oficial durante tres días consecutivos para denunciar la situación que viven los trabajadores por la mala gestión de la directiva y que influye en el servicio que se da a la ciudadanía. Como ya sabéis llevamos varios miércoles protestando aquí en las puertas del centro para denunciar un poco la situación que se está viviendo no sólo aquí sino en el resto de la provincia y me atrevería a decir en el resto de España. Correo lleva mucho tiempo en una situación económica crítica debido a una muy mala gestión por parte de la directiva desde hace años y esto repercute negativamente no sólo en la salud de los trabajadores y en la carga de trabajo de los trabajadores sino también en el servicio postal que se está dando a toda la ciudadanía. Hemos decidido convocar esta huelga aquí en Egin y en otras localidades de la provincia de Albacete para que realmente alcemos la voz un poco e intentemos dar una solución factible a un problema que se agrava en el tiempo y que queremos que tenga una solución a corto plazo. Hoy empezamos la huelga aquí en Egin, en Albacete, en Almanza, en Tobarra, en otras localidades y bueno con el fin de que Correo reconduzca la política de gestión de personal porque estamos dando un servicio pésimo y esto evidentemente lo pagan como siempre cualquier tipo de crisis la clase trabajadora que realmente ve como su carga de trabajo aumenta, dan un servicio, son la gente que da la cara ante la ciudadanía y no merecemos este trato por parte de Correos y queremos intentar que con esta huelga aparte de parar la actividad se dé una notoria visibilidad del problema que está suponiendo para los propios trabajadores y para la propia ciudadanía. No se están cubriendo bajas, no se están cubriendo permisos, sean de larga o sean de corta duración, no se están cubriendo las vacaciones, ya hay planificadas unas vacaciones y ya entre la plantilla que hay se tiene que dar cobertura a toda la población. Es verdad que baja el Correo en parte en los meses de verano pero no son suficientes los efectivos que hay para prestar un servicio correcto. La oficina de Correos no está cerrada al público y el servicio continúa porque hay dos personas que no han secundado la huelga a pesar de que esta situación les afecta directamente. Hay gente trabajando, nosotros venimos de realizar un piquete informativo en Albacete, más del 90% de la plantilla ha parado pero siempre hay un porcentaje residual de gente, obviamente que eso siempre nos va a pasar, que al final no secunda la huelga. Aquí en la plantilla, concretamente hoy en la oficina de Correos, en la unidad de distribución, hay un par de personas que no han secundado la huelga pero sí que el seguimiento es mayoritario y esperemos que siga siendo así estos días. Sindicato Libre, Comisiones Obreras, CESIF y UGT se unen para apoyar a estos trabajadores. Además destacan que ha sido la oficina de Correos de Llin el epicentro de las movilizaciones. Quiero deciros que la unidad de Llin ha sido el epicentro de las movilizaciones. Ya veíamos que venía de una situación muy precaria y estaba empeorando, entonces los trabajadores ya dieron la voz de alarma y acudimos las organizaciones sindicales en unidad de acción, que venimos los cuatro sindicatos con representación y hemos comprobado que el seguimiento de la huelga ha sido masivo, los trabajadores fijos la han secundado todos y luego los trabajadores eventuales, supongo que por miedo o por cualquier otra razón, pues no la han secundado, pero así el seguimiento ha sido del 80%, según la estimación que podemos hacer. Ya de hecho las movilizaciones que empezaron aquí, como os he dicho que este es el epicentro, se han extendido a otras localidades, como ha sido el caso de Albacete Capital, donde esta mañana ya hemos constatado un seguimiento del 90%, había incluso una unidad con un 100% de seguimiento. Una situación que denuncia el malestar de la plantilla, al igual que administraciones que se han quejado por el retraso del correo postal. Es la situación de malestar que tienen los trabajadores de Correos, la situación de malestar que tienen clientes y administraciones que ya no se han hecho llegar, véase por ejemplo como ha sido el propio consistorio, como ha sido el hospital comarcal, que han venido a presentar quejas y reclamaciones sobre los retrasos y demás incidencias que tenía el servicio de Correos, tanto con cartas, notificaciones como paquetes. Y lo que viene a demostrar es que le hemos mandado un mensaje muy claro a la jefatura y a la presidencia de Correos, de que llevamos muchísimo tiempo sufriendo esta situación de precariedad y que no estamos dispuestos a aguantarlo más, que no estamos dispuestos a pasar un verano como el verano anterior donde nos dejaron en un 30-40% de efectivos y este año ya nos han telegrafiado con la política de contratación y distribución de las vacaciones que tienen el propósito de hacer exactamente lo mismo. Y lo que nos ha demostrado a las claras es que estamos todos en unidad de acción, que somos una única voz, que nos hemos movilizado por el servicio público postal de calidad y aprecio asequible, que es lo que dice la ley. Y nada, seguiremos persistiendo en las movilizaciones hasta que encontremos una solución que no pasa sino por dotar a las unidades de los efectivos que hoy por hoy no tienen, porque están en torno al 50%. Es imposible prestar un servicio postal de calidad cuando un trabajador tiene que hacerse cargo de un recargo del 100%, llevar dos barrios, dos unidades. Peor aún lo tienen los circulares que tienen que duplicar el kilometraje, ya tienen a lo mejor una ruta de 100 kilómetros y tienen que hacer muchos más. Y justamente la zona más sensible de la España vaciada, que es donde debemos llegar, es donde más sensible es el servicio postal, como el resto de servicios públicos. Esperan que la huelga dé sus frutos y se empiece a negociar la situación que viven. Además, en el resto de España se van a empezar a movilizar otras unidades. Estamos viendo que en el resto de España se van a empezar a movilizar otras unidades y esto lo que va a hacer es extenderse como la marea amarilla, como de hecho nos han calificado, que es lo que somos, la defensa del servicio postal. Por el momento no hay ningún tipo de respuesta. La marea amarilla, como se les llama, seguirá secundando a la huelga y la próxima semana volverán a la calle como venían haciéndolo, cada miércoles con esos 10 minutos. Por el momento tenemos nombrada una comisión paritaria y un comité de huelga. Hasta la fecha la empresa no ha hecho el más mínimo síntoma de que quiera sentarse a negociar. Pero está claro que la huelga es oportuna, es proporcional y las soluciones que se tienen que adoptar pasan por eso, por prestar un servicio de calidad, es simplemente dotar a las unidades de efectivos. Es cierto que supone un coste, pero lo que estamos perdiendo de cara a los clientes que estamos empezando a perder, del tráfico postal que está empezando a bajar, porque cuanto mayores sean las incidencias, cuanto más deficiente sea el servicio, más vamos a perder. Entonces vamos a incurrir en un círculo vicioso, que lo que va a hacer es que al final menos efectivos, peor servicio, menos clientes, menos ingresos, a su vez menos efectivos, etc. Porque hay que recordar que lo que está diciendo la empresa en todo momento es que no se puede contratar porque ahora mismo no hay recursos económicos para ello, pero es consecuencia de la nefasta gestión de la presidencia anterior, de Juan Manuel Serrano, nos ha llevado a una situación desde el punto de vista financiero insostenible. No hemos desaparecido, pero tenemos el paraguas de lo público y es un servicio universal y Correos tiene la obligación de prestarlo, pero cualquier otra empresa, como de hecho ha firmado el presidente actual de Correos, Pedro Saura, cualquier otra empresa no habría sobrevivido en estas condiciones. Presentado el cartel del corpus de este 2024 del autor José Gabriel Barra García, llamado mano alzada en formato relieve. Mi estilo simplemente son los azules, solo pinto en el azul, como vulgarmente se dice, en el azul de jean. Simplemente es técnica acrílica con agua, todo lo que veis es a base de mano alzada, aunque llevo un año y poco que por circunstancias el pulso no lo domino muy bien, pero poco a poco veréis cómo volvemos a pintar. Hemos hecho una técnica mixta, que es incluido la escultura, que es otra faceta que nos caracteriza, y hacer algo innovador, algo nuevo, que aquí en la zona nunca se había visto, que son dos monaguillos, justo incensario la custodia, que es lo más importante que nos reúne a los clientes, junto con otro, que dejando la naveta en el suelo, hace lo que hemos hecho todos, jugar con el serrín entre las manos. Ha sido un poco difícil, como os he dicho, son muchísimos sentimientos, gracias a la oración continua, porque creo que los que nos dedicamos al mundo del arte religioso, sin creencia y sin saber lo que intentamos representar, va a ser muy difícil llegar al sentimiento. Entonces, simplemente hemos hecho basarnos un poco en lo que es lo importante para nosotros, que es lo importante, la custodia. No hay nada que refleje mejor que la custodia de Yin, que aparte es una maravilla, es una obra de arte en todas sus vertientes, siendo el único punto blanco lo que es el santísimo. Todos los demás son mezclas de los que nos va dejando las masillas que utilizamos, el agua con el que utilizamos para hacer las veladuras y poco más. El título es a mano alza, es lo que salió en ese momento, en ese día, y poco más. Desde la Asociación de Amigos del Corpus de Yin, ensalzan que se ha enriquecido su patrimonio gracias a la creación artística al ser diferente. El protagonismo de esta noche lo tiene el carter y su autor, José Gabriel de Barra. A él le tenemos que reconocer su genialidad, lo que le ha permitido aportarnos una creación artística diferente a la que en estos últimos 20 años han enriquecido el patrimonio de nuestra Asociación y, por tanto, el de Yin. Los que le conocemos sabemos de su actividad creadora como escultor, tallista y pintor. De todo ello se ha valido para sorprendernos gratamente esta noche. Gracias, José Gabriel, por tu obra y gracias también por ofrecer tu trabajo al Santísimo. La procesión del Corpus es la procesión más importante para los cristianos. Por ello, todos los fieles estamos convocados a ella. Los amigos del Corpus queremos hacer ver la importancia de esta procesión y hacer de ella la procesión de todos los fieles de Yin. Una cita amenizada por un tenor acompañado de piano y violín que hicieron esta presentación más especial. Es el punto de salida para vivir la fiesta del Corpus Christi declarada de interés turístico regional. La festividad se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Jueves, actualmente, se conmemora el siguiente domingo, presidiéndole el Domingo de la Santísima Trinidad, el Domingo de Pentecostés y el Día de la Ascensión. También se celebra el Día de la Caridad. La víspera de la fiesta del Corpus, los niños se movilizan recorriendo las calles por donde procesionará la custodia tocando campanillas, avisando a los vecinos que se preparen para adornar y adorar a Cristo sacramentado. Emotivo es el momento en que el Santísimo llega al Raval, donde los niños de primera comunión lanzan los pétalos de flores que portan en sus cestos y bandejas hacia la custodia. Durante la noche y madrugada de la fiesta, diversos grupos de personas, pertenecientes a diferentes entidades o colectivos, se reúnen en torno a las calles del recorrido de la procesión para adornar con las alfombras de serrín. Serrín que es proporcionado por la Asociación después de su preparación y tinte. Jesús está con todos ellos. Es llamativa también la decoración con plantas aromáticas, los altares en el engalonado de balcones con colchas y estandartes, todo realizado con el mejor y mayor esmero. Y la Asociación de Amigos del Corpus de Gin ya se prepara para la noche de las alfombras. Empiezan con el tintado de serrín de los diferentes colores que les han solicitado. Les vamos a explicar cómo se hace el proceso para la realización de las alfombras para esta fiesta tan bonita. En primer lugar, como habrán visto, tenemos los sacos de serrín, los cuales echamos a la hormigonera. Mientras tanto, estamos preparando el color que le vamos a dar con una serie de argumentos que ya tenemos desde hace muchísimos años, los cuales ya tenemos las cantidades exactas que tenemos que echar para que salgan los colores elegidos por los grupos que los quieran realizar. Entre 12 y 14 asociaciones están ya inscritas para participar en la elaboración de las alfombras de serrín. Si queréis hacer alfombras, os podéis dirigir a nosotros. Este año habrá una cantidad de 12 a 14 colectivos que van a hacer alfombras en el gin para engalanlar nuestras calles. Y bueno, en definitiva, todo el que quiera participar en la asociación está invitado. En todas las parroquias e iglesias de gin tenemos unas fichas en las cuales se pueden apuntar. En estos días previos a la celebración del Corpus, pueden tintar más de 2.000 kilos. Solemos hacer, pues normalmente por kilo no lo solemos calcular, pero podremos hacer subunos 2.000 o 3.000 kilos de serrín. El serrín normalmente no lo traemos porque ahora es difícil conseguirlo. Al haber pocas serrerías por aquí por la zona, lo solimos traer de Pozo Cañada. Lo dan en Cubas y aquí lo descargamos en las almacenes del ayuntamiento, al cual le tenemos que agradecer a todas las corporaciones que han pasado la ayuda tan estimable que nos dan, facilitándonos todo. Y bueno, aquí estamos. Si alguien quiere ayudar, toda ayuda es poca. Un trabajo laborioso que les lleva alrededor de dos meses. Solemos venir los fines de semana porque todos trabajamos y claro, esto requiere mucho tiempo y estaremos alrededor de 7 o 8 fines de semana realizando el tema de la sanfombra. Por eso digo que todo el que quiera colaborar, bienvenido será. Este sábado, Mingogil celebraba el día de su patrón, San Isidro, patrón de agricultores con unas migas y un día de convivencia ciudadana. También contaron con la visita del consejero de Agricultura y vecino, Julián Martínez Lizán. San Isidro, 2024, Mingogil, fiesta de los agricultores y de nuestro patrón. En este sentido es el día de la agricultura por antonomasia, por la celebración de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. La profesión más bonita del mundo, me atrevería a decir. La primigenia, la primera que existió como humanidad y seguro que la última que existirá también al respecto por la única necesidad por la que surgió, por la de crear alimentos necesarios para que todos podamos seguir viviendo. En este caso, además, productos de grandísima calidad y con una seguridad alimentaria indiscutible para el bien de todas las personas que conformamos el planeta. En este sentido, nuestro compromiso es seguir trabajando, avanzando por el desarrollo de la actividad, una actividad fundamental que supone una parte importante para la economía de nuestra región. No en vano es el 18% del Producto Interior Bruto y en el que cada día todos los agricultores, ganaderos y también la Administración debe esforzarse en apoyar a este sector tan necesario para todos nosotros. A las puertas de la campaña de recolección de los diferentes cultivos de Castilla-La Mancha, el consejero hacía referencia a la importancia de esta profesión. Nos enfrentamos a una nueva campaña con toda la vorágine de recolecciones y de trabajo que hay en el campo. Feliz San Isidro para todos mis vecinos de Mingogir, obviamente es importantísimo para todos nosotros poder reencontrarnos, en mi caso, pues tener estos días también de descanso y de encuentro con familiares y amigos es también fundamental. Como digo, feliz San Isidro a Mingogir y a todos los pueblos que en esta Castilla-La Mancha celebran hoy el Día de su Patrón. La Comisión de Fiestas de Mingogir prepara como cada año este día de migas ruleras y convivencia entre familia, vecinos y amigos de la localidad y de otros municipios. Un año más estamos aquí en la Comisión de Fiestas preparando la comida popular que todos los años se ofrecen, en las fiestas de Mingogir en honor a San Isidro Labrador. Y bueno, pues como veis aquí, un día antes de esta comida popular se preparan chorizos, salchichas, sardinas, tocino. Bueno, aquí estamos toda la comisión realizando la elaboración de estas bandejitas. Se suelen hacer como unos 15 kilos de chorizos, lleva también unos 30 kilos de salchichas, 35 de tocino y bueno, pues se van haciendo estas bandejas para ir repartiéndolas por sartenes. se suelen repartir una bandeja por sartén junto con una botella de cerveza y de Coca-Cola para que se vayan refrescando con estos calores que hacen. Y nada, pues en el caso de que sobre alguna bandeja se vuelve a repartir, pues bueno, pues para emplearlo en todo el pueblo y que todo quede aquí, claro, nadie se lleva nada, todo es para repartirlo. Y nada, y os invitamos, pues a que os animéis a colaborar con esta pedanía tan bonita de Mingogir y a fomentar estas comidas y estas fiestas populares que son tan famosas y vienen también en verano. Gil hoy es la comida popular, como todo el pueblo sabe y la gente de los alrededores se hacen migas ruleras y estamos empezando a repartir ya lo que es la harina y todos los productos para su elaboración. Y ya todos los vecinos han traído sus sartenes y están organizando desde primera hora de la mañana. Estamos dando pues todo, la harina, sal, para encender el fuego, la leña que la tenemos ahí al fondo, vamos a dar carne ahora después también y un poquito de bebida para que la gente se pueda refrescar y la harina que la tenemos aquí preparada. Pues están preparadas en bolsitas de kilo. Así ya cada sartén se lleva más o menos la que organizan ellos. Tobarra ha vivido este fin de semana la ofrenda de flores a la Virgen de la Encarnación. Un día alegre y muy participativo donde se ha elegido a la Corte de Honor desde 2024. Estamos aquí en la Plaza de la Asunción de la Iglesia de la Asunción y estamos esperando que vengan las damas, las reinas y los manchegos que vienen este año a entregar las flores a la Virgen de la Encarnación. Como es tradicional, desde hace 50 años o más, desde el año 50 creo que fue cuando se fundó la diócesis de Arrocete y fue la primera procesión. Entonces venían predicadores y todo aquello. Y entonces se hacía por la tarde. Este año también le hemos cambiado por la mañana, es el primer año. Entonces ahora consiste en hacer un sorteo con los números que se les da a las muchachas que vienen vestidas de manchegas y se hace un sorteo de mayores, otra de juveniles, que entran las niñas pequeñas, los juveniles e infantiles. Y este año tenemos también unas cintas como manchegos, que es el primer año que se hace, porque también salen gente que antes solo eran muchachas y lo que salían, pero hoy ya vienen mucha gente y muchos mayores que vienen vestidos de manchegos también y de serranos. Y bueno, la fiesta de hoy es así, y una vez que se hace el sorteo se eligen nuevas reinas, que esas están durante todo el año, luego en todos los actos, en la subida del Cristo, luego en la función de la Virgen de la Encarnación el 25 de marzo, en todos los actos que hacemos. Y ellas presiden la procesión del domingo, del sábado que viene. Digo domingo porque es que estamos acostumbrados siempre a hacerle estas fiestas en domingo, pero ya llevamos unos años que las vamos cambiando a sábado. Y bueno, tiene aceptación porque así conseguimos que mucha gente que tiene que venir de fuera puedan estar en Tobarra más tiempo. En fin, como siempre digo, yo siempre os doy las gracias a vosotros y también invito a toda la comarca de Llin, a los de Llin, que yo también me gusta decirle a Rosario y a San Rafael, y me gusta que también vengan ellos. Además es que hay muchos tobarreños en el Llin que están casados con hitobarreñas. Aquí os esperamos, con los brazos abiertos, a colaborar con nosotros y a participar de la fiesta. Los más jóvenes participan en esta ofrenda de flores a la patrona, la Virgen de la Encarnación, con flores hechas de papel. Y han querido dedicarle unas palabras. Este año todos los niños, niñas y jóvenes de Tobarra hemos querido participar en la ofrenda de flores a nuestra patrona, la Virgen de la Encarnación. Además de ofrecerle flores de papel hechas por nosotros, también le hemos escrito unas oraciones muy bonitas que ahora os vamos a presentar. Queremos darle las gracias a todos los niños, niñas y jóvenes que han participado trayendo sus flores, pues han sido muchísimas y preciosas. Para todos y ellas, para todos y ellos, y para todas ellas, les pedimos un fuerte aplauso. Para que el año que viene lo podamos repetir mucho mejor. Lola y Juan Francisco, ¿vosotros qué le pedís a la Virgen de la Encarnación? Pasad, pasad. Aquí. Venga, coge el micro, que se te oiga bien. Sujétalo, Pedro, tú, toma. Venga, sujétalo, Pedro, vamos. Dulce Madre, no alejes la vista de mí y cuida de mi familia y de todos los niños y niñas del mundo. Virgencica de la Encarnación, danos días de alegría como el de hoy y enséñanos a hacer las cosas con mucho amor. Venga, muy bien. Virgen querida, acogemos en tu regazo. Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño. Cuida de todos nosotros. Y yo te doy las gracias por haber hecho posible estas ofrendas tan bonitas. Yo te pido con todo mi corazón que el año que viene podamos estar aquí otra vez todos juntos celebrando nuestras fiestas patronales. Gracias, Virgen de la Encarnación, por dejarme aquí esta hermosa mañana llena de flores y de alegría. Que hoy se haga infinito el olor que desprenden todas estas flores de devoción y respeto a nuestra Virgen en nuestra hermosa plaza de la Asunción. Al constituirse la Corte de Honor por sorteo, este año Manuel Escobar ha sido elegido como manchego de honor de las fiestas patronales de Tobarra. En primer lugar, un saludo a todos los que nos estáis viendo desde Televisión Egin. Nada, es un placer que este año me haya tocado ser el manchego de honor de las fiestas de mi pueblo, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Encarnación. La verdad es que no me lo esperaba, yo esta mañana me he levantado, tenía ilusión por vestirme. Me he puesto el traje del bando de la huerta de Murcia porque no tenía un traje manchego y qué casualidad de que me ha tocado a mí ser el rey de las fiestas. Pues nada, respetaremos las tradiciones, volveremos a acompañar a nuestra Virgen de la Encarnación y a nuestro Cristo el próximo fin de semana en la subida al santuario. Las fiestas patronales continúan durante los próximos días. El sábado que viene, el sábado se hace la misa, es la última novena pero es misa novena y entonces al terminar se hace la procesión, se le da la vuelta al pueblo y llevamos a San Francisco, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Encarnación y el Cristo de la Antigua. Entonces sube al santuario y cuando llega al santuario desde aquí desde la placeta se lanza un castillo de fútbol artificiales. Y cuando ya está allí en el sitio, lo preparamos para el domingo, ¿qué vamos a hacer? La función religiosa, como dijimos, a las 12 de la mañana, pues entonces después tenemos aquí una actuación que esa la organiza también el ayuntamiento con nosotros, que es el primer año que se organiza a través del ayuntamiento, que viene la orquesta esta de los melancólicos de Albacete, saltamontes melancólicos y después pues ya la fiesta termina el domingo después de la función de la encarnación. Muy buenas, buenos días. Bueno, visitamos Espabila, aquí ubicado en la calle Sol, este gimnasio que abría sus puertas hace muy poco, con un diseño también innovador. Y bueno, lo primero de todo, cuéntanos, se acerca el verano, Gabriel, recta final. Recta final, ahí nos preparamos para esa, yo le digo mal llamada, operación bikini, pero como sabemos hay que hacer deporte durante todo el año para mantenerse saludable. La verdad que sí, que lo más importante es mantenernos sanos durante todo el año y no ahora el último resprint. Eso es, último sprint, pero como te vuelvo a repetir, nada de último sprint, el sprint hay que mantenerlo siempre los 365 días del año. Bueno, Gabriel, estamos aquí en Espabila, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacéis aquí cuando recibimos a un cliente? Vale, en primer lugar, nuestro objetivo aquí en Espabila es que las personas mantengan un estilo de vida sano, crear hábitos saludables. Y luego, la persona que entra por la puerta, lo primero que realizamos es una valoración inicial, en la que medimos peso, densidad ósea, porcentaje de masa muscular, porcentaje de grasa. Y luego, con todos esos datos, nosotros realizamos un programa específico para cada persona, dependiendo de lo que nos diga, que nos cuente además sus objetivos que tenga. Eso es súper importante. Además, bueno, también tenéis esa sala, ¿no? Donde se lleva a cabo toda esta valoración. Por aquí, ¿no? Sí, tenemos una sala, que la puedes ver aquí. Si quieres, pasamos. Bueno, Gabriel, ya estamos aquí dentro, en esta sala de valoración, ¿no? Aquí tenemos la báscula, todos esos parámetros. ¿Y hacemos algún tipo de entrenamiento, ya lo que busque el cliente? Me refiero, más especializado en él. Sí, nosotros lo primero es, primero le decimos al cliente que pase, nos sentamos, luego ahí primero nos cuenta cuál es el motivo por el cual decidió venir a un gimnasio, así sea por ocio, sea por simplemente bajar de peso, subir de peso, o simplemente por desconectar. Después de eso, le pedimos que se descalce y pasamos a la báscula, que con la báscula nos va a permitir saber el peso de la persona, como te he dicho, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa, densidad ósea, el porcentaje de agua que defuna el cuerpo. Todas esas cositas que son necesarias para saber. Además, también hay que resaltar que vosotros, los que estáis aquí, sois licenciados, ¿no? También, que se haya dado esa buena ayuda. Eso es, yo por mi parte soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2021 y luego de Madrid, pues en mi caso personal, pues he encontrado esta maravillosa oportunidad aquí en este pueblo y pues he decidido venir por acá. Bueno, pues si te parece, Gabriel, vamos a empezar a conocer este espacio de deporte y, bueno, y seguro que de salud, como nos contabas. Vamos a descubrirlo. Bueno, pues ahora comenzamos ese recorrido del que hablábamos. Vamos a conocer estas instalaciones de espabila. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos al entrar? Vale, primero a nuestra derecha podemos ver la zona de cardio, que tenemos bicis, elípticas y un par de cintas. Todas funcionan con el mismo programa. La persona se puede poner ahí un recorrido virtual en algún país, en Italia, Nueva Zelanda, California. Además, tienes Netflix, Facebook, YouTube. Puedes cargar el móvil, conectar tus cascos. Tienes mucho entrenamiento, la verdad. Ahora, de verdad que también Espabila ofrece esas tecnologías a las que tampoco estamos muy acostumbrados a la hora de hacer deporte. Exactamente. Disponemos de máquinas de primer nivel, de primera marca, con lo cual las personas seguro que van a disfrutar de una buena experiencia, de una buena máquina. Además de tener todas estas máquinas con las que podemos hacer deporte, también estáis vosotros aquí, ¿no? Pues eso, como decíamos, para esa ayuda personalizada, para cualquier pregunta que tenga el cliente. Eso es, desde el momento que la persona entra por la puerta y nosotros nos adueñamos del socio. Nosotros somos ya parte de, somos familia, nos convertimos en familia del socio. Indicándole todo lo que tiene que hacer, el ritmo aquí, por ejemplo, en la cinta, frecuencia, qué frecuencia cardíaca tiene que estar, si tiene que caminar o andar, si tiene molestias en la rodilla, le recomendamos cinta o bici. Y ahí, dependiendo de lo que nos diga, pues siempre ahí, nosotros estamos ahí al pie del cañón, como se dice. Atentos, atentos siempre, que eso es lo importante. Bueno, tenemos por aquí también las cintas con sus pantallas, como nos comentabas. Por aquí ya tenemos, bueno, otro tipo, ¿no?, de máquinas. Sí, aquí ya tenemos la zona de las máquinas. Disponemos de máquinas que se llaman duales, es decir, que tienen doble función. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí se puede realizar tanto zona de pecho como hombro. Esta se puede tanto poner plano como vertical. Y luego, si pasamos más por aquí, tenemos esta zona, tenemos esta zona que sería las máquinas de piernas, que también tenemos dos duales que puedes trabajar tanto isquios como cuadriceps. Luego también tienes otra que puedes trabajar tanto adductores como adductores con B. Importante recalcarlo, Gabriel. Es decir, parte interna y parte externa de la pierna, para que me entiendan. Y luego tenemos la prensa, que es como realizar una sentadilla, pero ahí sentadito. Más cómodo, aún hicimos más cómodo. O sea, hacer deporte es más cómodo. O sea, que es que la verdad que no podemos tener excusas, porque cada vez todo avanza, más innovación. Y bueno, es que es como si estuvieses viendo ahí, mientras que ves la tele un ratito, y puedes hacer deporte al mismo tiempo. Eso es. Y bueno, y además, otras máquinas que tenemos, pues las de espalda, el remo. Y nuestra máquina, digamos, la mejor para nosotros, bajo nuestro punto de vista, son las poleas, porque directamente es que puedes trabajar de todo. Puedes hacer bice, trice, hombros, pecho, espalda, todo. O sea, que... Una joya. Una joya. Y además, bueno, que es la que también un poco recibe, ¿no? Para que se vea ese cliente. No sé, ¿qué perfiles tenemos ahora mismo? A poco ya de que nos queda para el verano. Perfiles que ven así de gente y eso. ¿Qué es lo que busca la gente? Bueno, el perfil que tenemos de momento son personas que nunca han entrado a un gimnasio, que esta es su primera experiencia dentro de un gimnasio, y pues que quieren aprender, aprender a entrenar, aprender a llevar un hábito saludable. Ese es el perfil de gente que se está apuntando de momento al gimnasio. Bueno, está abierto para todos, eso también hay que decirlo. Eso es, es gimnasio para todo el mundo. Tanto para personas que se están iniciando, como para personas que ya tienen un poquito más experiencia, que quieren ahí ya ponerse un poquito más fuertes y demás. Bueno, nos quedaría este rodalcillo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de aquí, de esta primera planta. Sí, tenemos aquí esta máquina que le decimos la máquina de las chicas, porque se llama hip thrust, la máquina, y es para hacer glúteo. Entonces, por eso, la máquina de las chicas es esta. Y luego, ya luego tenemos zona de mancuernas, para hacer un poquito de peso libre, y el press banca de toda la vida, para ir a entrenar el pecho al tope. La verdad que sí, que no hay excusas. Bueno, pues Gabriel, ahora sí que me toca, pues, bajar para abajo, porque es verdad que son dos plantas las que tenemos repletas. Eso es, disponemos de más salas, con más materiales, más máquinas, así que nada, bajamos y que mi compañero les enseñe el resto. Eso es, voy a ver a Carlos, que está por ahí abajo. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti, a ti. Aquí nos está esperando, Carlos. Muy buenas, Carlos. Buenas, Elena. Bueno, otro maravilloso espacio que tenemos por aquí, Carlos. Para mí, la joya de la corona. Aquí es donde realizamos todo el trabajo funcional, peso libre, impartimos las clases dirigidas, por ejemplo, ciclo con estas maravillosas bicis, y un poquito más. Bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido también, como lo que hemos visto arriba con Gabriel. Ahora toca conocer un poquito, pues, esas máquinas, y bueno, como bien, pues, un poquito desgranando, ¿no?, lo que podemos hacer con ellas. Exactamente. ¿Por dónde empezamos, Javier? Carlos, perdón. Si queréis, empezamos por las clases dirigidas que tenemos. Decir que grupos muy reducidos, cinco o seis personas, ocho como máximo, y buscando eso, el control exhaustivo individualizando muchísimo. Por ejemplo, os explico zona de ciclo, bicis, última generación. Tenemos instalado dentro de la bici un sistema monitorizado, donde cuando tú montas, pedaleas, mandamos una señal al ordenador, el ordenador nos muestra en la pantalla todo el gasto calórico, la potencia a la que vamos, el gasto que tenemos, todo. Y creo que es una diferenciación que nadie tiene ahora mismo. Decíamos, también veíamos ahí arriba, también, pues, mucha televisión, mucha tecnología, que puede ser la diferencia de Espabila, ¿no? Exactamente. Al final tenemos que adaptarnos a lo que hay ahora. Al final es tecnología, 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 y era lo que queríamos también buscar nosotros aquí un pelín. Bueno, además de las clases, bueno, supongo que presenciales, también se pueden hacer, ¿no?, a través de la pantalla, ¿no?, virtual. Exactamente, es una opción que tenemos. El socio que no quiere clases colectivas, ya sea por vergüenza, por tiempo, por espacio, damos la opción de clases virtuales, tú llegas, al mismo llegar a la hora, tienes tu clase funcionando, te montas y un monitor que tenemos a través de la pantalla imparte la clase. Qué bien, la verdad que eso da mucho gusto porque también se adapta a los horarios, ¿no? ¿Qué horario tenemos, ya que digo de horarios? Pues, el horario es que es una maravilla. Tenemos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche, sin cerrar ni a medios días, ni descansos, ni nada. Tú llegas con tu pulserita, sea la hora que sea, entras y sales cuando quieras. Y luego ya, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Festivos también, mismo horario que fines de semana. Vamos, es que no hay excusas, ¿eh? Esto ya lo he dicho otra vez, pero es que no hay excusas. De lunes a domingo podemos hacer deporte y, además, bueno, cuidarnos y en un espacio tan bonito como este. Bueno, más cositas que tenemos por aquí, ¿qué podemos decir, Carlos? Pues, mira, aparte de las clases dirigidas de ciclo, todo el espacio libre que tenemos, este pasillito, el material que tenemos aquí, impartimos clases de funcional. Hemos creado una nueva clase llamada 500 calories, que sí que buscamos esa resistencia, ese cardio, intentar a llegar a quemar 500 calorías en esa clase. Y en esta sala, lo bueno que tiene este gimnasio es que es como tu casa, tú arriba, hay mucha gente o te apetece estar abajo, te puedes bajar sin ningún problema, usar el material que tú quieras. Al final es que es como si tuvieras un gimnasio en tu casa, pero sin tener que recogerlo. Eso está muy bien y, además, como lo dices, con tu pulsera y tal, te entras, accedes, haces un poquito, pues, esa tabla también vosotros que le lleváis a cabo cada cliente. Y, bueno, que si no te apetece estar así con mucha gente, te bajas para acá y aquí, es verdad que es un retiro, se puede decir. Es decir, bueno, además continuamos por aquí. Todo este material es el que utilizáis, como has dicho, para todas estas clases. Y, bueno, hay también un pequeño rinconcito ahí. Sí, también este rinconcito nosotros lo llamamos Sala Reset, que es donde impartimos todo el pilates, core, relajación, control postural. La verdad es que es una maravilla esta sala. Vamos a ir adentrándonos en ella para que también, pues, los que están en casa la puedan ver y ya, pues, Carlos nos va contando un poquito más detalladamente, pues, todo lo que se imparte aquí. Bueno, que, como vemos, también es entrar y es como que te da esa sensación de relajación ya directamente. Sí, al final queríamos buscar también una salita que nos diera esa sensación de paz, de cuando estás muy, muy, muy cansado, llegar aquí y relajarte. Las clases que damos son una maravilla. Es irte a otro planeta, desconectar del todo. Además, las clases las hacemos cortitas por eso, por no perder tampoco mucho el tiempo. Y lo que buscábamos, que si arriba no estás a gusto, aquí abajo no estás a gusto, aquí llegas, tienes tu mando, tienes tu tele, puedes ponerte lo que quieras y relajarte. Carlos, que llevamos muy poquito tiempo abierto, pero que acogida está teniendo espabila. Yo creo, una de las mayores acogidas que yo he visto. Al final, la gente, el trato que les estamos dando, lo que estamos buscando con ellos, creo que es diferente a lo que hay en otros sitios. Al final, esa individualización, no ya por nosotros, sino por ellos también, el hecho de decir, no quiero que vengas un mes solo a que me pagues, sino quiero que estés a gusto aquí, que esto sea como tu casa, que no te lesiones, que controles mucho el peso. Eso creo que esa individualización no la da nadie. Se puede decir que esa es la huella, la insignia de espabila, ¿no? Por lo menos la que buscamos, la que buscamos, sí. Pues muchísimas gracias, Carlos, también por atendernos. Y nada, que vaya muy bien, que eso es lo más importante, que el deporte es vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El tercer torneo, Pedro Moreno Navarro, realizaba el sorteo de esta cita deportiva en la ciudad con 12 equipos participantes y todo organizado por el club deportivo Egin Promesas. Esta tarde no solo hemos venido a presentar los equipos que formarán parte del tercer torneo de fútbol Pedro Moreno Navarro y a hacer el sorteo de grupo y de los partidos que se disputarán en él. Hemos venido a recordar lo que significa realmente el deporte. De igual forma, desde el club creemos que en el deporte como medio ideal para la transmisión de valores, los cuales acompañarán tanto a los niños que formamos como a los que participan en nuestras iniciativas a lo largo de su vida. Esto queda reflejado en la elección del nombre del torneo, Pedro Moreno Navarro. Una persona que atesora los valores que queremos que se construyan nuestra identidad como club, tales como el amor por el deporte, el respeto, la perseverancia, el altruismo, la pasión y la capacidad de superación personal. Un carácter que le llevó a conseguir importantes distinciones, tanto en el aspecto deportivo como en el académico y profesional. Ámbitos en los que trabajamos para el desarrollo de nuestros jóvenes, usando el fútbol como elemento vertebrador. Por ello, y por el valor de su inspiradora personalidad, el torneo se impregnará en una gran carga emocional al recordar en un contexto muy representativo a una persona muy querida, tanto en el pueblo de Yin como en todos aquellos lugares donde dejó su huella. Además, en este acto se ha indicado que se mejoren las instalaciones deportivas para dar un mejor servicio. Las instalaciones las tenemos, son las que hay, nos gustaría mejorarlas porque, ya veis, tenemos muchísimos niños y nos gustaría darles un buen servicio. Me consta que estéis en ello y hay que hacer un esfuerzo para intentar sacar esto adelante y que los chiquillos tengan unas instalaciones dignas y que puedan trabajar un entrenador en condiciones. Pero bueno, sabemos cómo está Yin y lo vamos a mejorar. Gracias a los patrocinadores también, porque sin ellos esto no sería posible. Todos los años, desde nuestra humilde escuela, pues tratamos de recaudar dinero y si no fuera por ellos, pues no se podría traer el cartel de equipos que van a venir, que ya lo veremos luego, y se podría hacer esto como se está haciendo, creciendo poco a poco. También a Leyín Deportivo, me da alegría ver a la gente de Leyín Deportivo que ha venido aquí a la presentación. Ya era hora, bueno, os hemos invitado, esperemos que demostréis lo que lleváis dentro y es buena la unión. La competición es siempre buena porque los piques esos sanos siempre llevan a hacerte mejor y, bueno, enhorabuena por estar este año y espero que demostréis lo que lleváis dentro. Hay mucha gente detrás de todo el torneo este que lleva mucho trabajo, muchas horas y entonces creo que se merece un aplauso. Carlos Elmanta y todo el mundo que está en el día a día, creo que es una labor importante que este torneo siga creciendo, que este torneo se vaya enfianzando, que cada vez hagamos mejor las cosas dentro de lo que cabe. Entonces, gracias a todos. Desde el Ayuntamiento apoyan este torneo y las palabras del alcalde de Yin han sido de agradecimiento. El Ayuntamiento no ahora, sino durante tres años, ha ido apoyando este torneo y ha estado apoyando al club en la medida de las posibilidades y lo que queremos es mejorar las condiciones para esa labor que hacéis, que es tan importante como fomentar el deporte en edades tan tempranas y para que sea una forma de vida que se pueda seguir más adelante. Los valores que da el deporte, no os voy a explicar a vosotros que sois deportistas y entrenadores, son los mejores que se pueden aplicar para el resto de una vida. El Ayuntamiento está ahí. Me alegra mucho que este año hay el doble de posibilidades de que el ganador del torneo sea un equipo de yinero, así que vamos a intentarlo. El Kelmer Granada este año toca un equipo de yin, vamos a ver si se puede. Quiero agradecer, igual que has hecho, José, a la familia, el apoyo que os da, a vosotros, equipo directivo y familias, padres, que sois los que hacéis que vuestros hijos vayan todas las semanas a entrenar y a competir, que es una de las finalidades, no la única, sino sobre todo los valores que hace el deporte y que el Ayuntamiento lo tendréis ahí desde hace tres años, cuatro y cinco, pero hasta que vosotros queráis porque la labor que hacéis es imprescindible. Un torneo que lleva mucho trabajo prepararlo y que es muy esperado y consolidado en la ciudad de Yins. El torneo es un torneo que está más que bien organizado, no es un torneo cualquiera. Yo he estado cuatro años en Madrid, tuve mucha suerte, coincidí con Josico alguna temporada, que le arbitré algunos partidos en su equipo. Muchas gracias, Josico, por confiar en mí también con el San Sebastián de los Reyes. Bueno, el torneo del club de Jim Promesas, Pedro Moreno, no es un torneo cualquiera, la verdad. Yo puedo decir que ahí en Madrid he arbitrado torneos del mismo calibre, muy bonitos, con equipos parecidos, incluso Atlético de Madrid, hasta Real Madrid, pero yo me quedo con este torneo. Pero no porque yo sea llenero y porque yo estoy aquí y estoy alabando a leyes promesas que se merece todo lo mejor. Es porque los árbitros que yo traigo de Madrid me lo han dicho también. Están deseando que llegue esta fecha para venir porque ahí en Madrid no se organizan tan bien los torneos. ¿Y por qué se organiza tan bien este torneo? Porque lo organiza gente de fútbol. Y estos han sido los enfrentamientos que ha dejado este torneo que se vivía en Ellín. Vamos a recordar cómo quedan cada uno de los grupos. El grupo A, Elda Unión, seguido de las escuelas de fútbol base de Ellín Deportivo, Intanco y Torre Pacheco. Grupo B, el Villarreal, Jumilla, Kelme y Ellín Promesas. Y el grupo C, Rayo Vallecano, Albacete Balompié, Calasparra y Real Murcia. Estos son los tres grupos, estos son los tres equipos. Seguramente ya estáis haciendo vuestros cálculos de cómo se va a desarrollar. Y va a estar muy interesante y no perderoslo porque el Complejo Polideportivo Santana y las pistas anesas al pabellón número uno van a recibir un gran día de fútbol. El Complejo Deportivo Santana acogía la celebración del ascenso de Ellín Club de Fútbol tras una temporada redonda con el último partido de la competición, aunque hace dos semanas ya eran campeones matemáticamente. Fue un día lleno de emoción, deporte y homenajes. Hoy es el último partido de Liga, donde desde hace un par de semanas ya nos proclamamos campeones de Liga. Y bueno, celebrar el ascenso del equipo, vamos a manejar a nuestro portero Rubén Calicho, que se retira ya en activo. Y bueno, también vamos a hacerle a los chavales de la infantil, que esta mañana se han proclamado campeones provinciales en Valdeganga, ganándole a la Roda Fundación 5-2. Tenemos ahí detrás a los chicos, muy contentos. Y por último, queremos hacerle un homenaje, bueno, para mí a un hombre especial, como es Manolo. Y en fin, le vamos a hacer aquí un pequeño homenaje, le vamos a entregar una placa. Y nada, espero que sea algo bonito, emotivo. Hace un par de semanas que ya nos proclamamos campeones matemáticamente. Y bueno, hoy se cierra ya la temporada aquí en casa. En principio saldremos en primera autonómica, espero y así será que Pedro Sáez seguirá como entrenador. Y bueno, pero bueno, de momento vamos a disfrutar de esta tarde, de estos homenajes, del equipo que se lo merece. Además, como el presidente indica, el equipo infantil también conseguían ascender esta temporada, por lo que están muy contentos con el resultado. Ha sido un orgullo estar aquí con mis compañeros, con mi equipo, con mi entrenador, en el gym deportivo. Lo hemos dado todo hasta la final y pues ahora seguir hacia adelante. Arranca la semana con temperaturas por encima de los 20 grados, con sol y nubes. Con el paso de los días las temperaturas subirán. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo, como siempre, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana en la provincia de Albacete comenzaremos de madrugada con cielo poco nuboso, aumentando a lo largo del día a cielo nuboso o con intervalos nubosos de evolución. Las temperaturas mañana se mantienen con pocos cambios. Se espera una máxima de 25 grados en Ellín, Tobarra y Albatana, 24 en Albacete y Ontur, 23 en Fuente Álamo, las mínimas en la próxima madrugada de 13 grados en Ellín y Tobarra, 12 en Albacete, Ontur y Albatana, 11 en Fuente Álamo. El viento continuará de componente oeste de intensidad floja, con intervalos moderados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Les dejamos con más pasión y con Víctor García. No se lo pierdan, como cada día. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.